Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de Libra esta semana, novios enamorados, esposos Hay ciertas discrepancias que tienen que ser resueltas de la mejor manera Y siempre esa manera es con diálogo, con altura, jamás con agresión Si eres hombre, no pretendas imponer nada por la fuerza Tienen que entenderse de manera natural, con respeto por el otro Siempre poniéndose en el lugar de quien está en relativa desventaja Eso es empatía, y a final de cuentas para ustedes, eso siempre será amor Si eres mujer, esperas que tu pareja cumpla con ciertas promesas Es la única forma en la que volverás a confiar y todo será igual que antes Claro que quizá las cosas no resulten exactamente como tú quieres Pero siempre podrían acercarse a una situación bastante satisfactoria Eso sí, hazle saber todo aquello que te incomoda, que no te gusta, que te parece injusto Búscanos en Google, horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Libra, esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja Tienes que atreverte a más, para que la vida te premie en cuanto al amor Porque claro, estar ahí agazapado, temeroso, sin capacidad para decidir E ir en pos de quien te gusta, ¿qué crees que puede ocurrir? Si eres hombre, se necesita más pasión aquí Más fuego interno, valentía, atreverse a todo Tienes que recordar siempre que el mundo es de los audaces No de los que dudan, no de los que se quedan en un rincón viendo el tiempo pasar Tú no debes estar en esa lista Si eres mujer No te sientas culpable por nada No has hecho mal Diste lo mejor de ti, no funcionó, no importa Ya vendrá alguien que sea mejor Y la vida te sorprenderá al respecto Eso sí, prepárate Porque esta persona será sumamente exigente en muchos planos Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Libra Hoy Arcanos A ver, déjame pensar Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana Un trabajo mal realizado, jamás puede ser premiado Esto que es algo obvio, evidente Lo será más que nunca Porque cualquier desliz será descubierto Por ello tienes que desarrollar tus labores con máxima eficiencia Y con toda la precisión de la que seas capaz Dinero, negocios, finanzas Esta semana para ti Libra No pierdas tiempo en conflictos absurdos Que solo te hacen perder dinero Tú estás para otra cosa Estás para desarrollar una actividad productiva Que sea exitosa Tanto para ti como para terceros Aquellos que se enfrascan en líos absurdos desde el inicio Sin ninguna posibilidad de salir vencedores Que pierdan su tiempo Pero el tuyo es más valioso Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Libra Hoy Arcanos A ver, déjame pensar Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial